Bienvenido, Pepe, a la hacienda de tequila General Gorostieta. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos, les voy a dar todo un tour para que conozcan el lugar, el proyecto y lo que tenemos en mente para el tequila y para Arandas. ¿Qué tal, buenos días? ¿Qué tal, buenos días? El señor Pepe, vaya conmigo. Esta es la sala. Aquí tenemos ahorita ocupado con un glorificador de nuestro producto, de tequila General Gorostieta. La cintilla que tiene aquí en el cuello de la botella, tiene tres estrellas porque son los grados del general. Aquí va el escudo nacional, pero como está muy pequeñito, estamos encontrando la manera de ponerlo. Y aquí en el tapón, que es una aleación de bronce, vemos el águila imperial de los tiempos de Porfirio Díaz, que es precisamente cuando el general Gorostieta estuvo en el heroico colegio militar. Aquí al reverso, por dentro, tiene una frase muy poderosa que el general escribía a su esposa cuando estaba en campaña de guerra. Se las voy a leer porque es muy interesante lo que le dice. No flaquees por nada, no confundas los triunfos efímeros con los definitivos. Y fíjate en que la causa que defiendo es la del honor y la justicia. Este escritorio es de finales del siglo XIX. Lo rescatamos, estaba muy destruido y se restauró de un lugar de antigüedades de Tlaquepaque. Para que se pueda caminar por todo esto y vivir en carne propia de lo que es estar en un campo de agave. Por allá vamos a poner, en donde está esa nopalera, un observatorio, unos 7, 8 metros de altura, para que se pueda apreciar en todo su esplendor el plan. El museo del Saus está un poquito hacia allá, pero cualquier cosa. La naturaleza y además disfrutas cosas muy típicas de aquí. El caballo, el tequila y la historia misma de la región. Aquí no hay estrés que traigas y no te quitan. Aquí tenemos una chapa muy antigua de las llaves todavía de forja. Tenemos 60 años de acto Luis y llegamos a usarlas hasta muy chicos. Vigenta y bovenilla. Vigenta y bovenilla. Es un ambiente muy calido y no es nada frío. Aquí la construcción permite que la temperatura esté por encima de 18 o 20 grados. El efecto de que fuera parte de la imagen del general Gorostieta, que fue precisamente un exponente en el ocaso de los años del general Porfirio Díaz. Y además fíjate que al aplicarla precisamente en el tapón y de ese material con ese color, pues se ve también, te da un toque muy elegante y también muy propio pues de la parte histórica que está detrás y alrededor de la marca de General Gorostieta. Así es, hemos cuidado cada detalle. No, no, pues felicidades. Luis, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la visita. Felicidades y éxito en el proyecto porque además de que es un proyecto empresarial muy interesante, pues obviamente que también traerá beneficios aquí para la región. La idea es que sea benéfico para toda la región. Claro. Y que lleven alto el nombre de Arandas y de México. Y claro, y de las raíces. Y de las raíces que es un tequila hecho en Arandas. Eso, y del orgullo que nos da pues. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.